y muy buenas noches para todos yo soy daniel fernández y quiero dar la bienvenida a este full moto show ahora con una moto de las redes sociales en colombia y en el mundo y tenemos un programa muy muy especial con una empresa que lleva 25 años protegiendo a los motociclistas colombianos así que vamos a tener una invitada invitada la pelada que corre motocross corren duro ha corrido en gladiadores le hemos visto corriendo en ducati le hemos visto corriendo en uzbarna hace kitesurf un encanto de invitada tenemos hoy una pelada muy bacana product expert de hindu cascos con una marca nueva de cascos que llega a colombia así que no se pierda este próximo full moto show el full moto show llega a ustedes por cortesía de fp la marca de accesorios para motos y motociclistas en la que encuentran de todo para sus motos y para ustedes productos específicos para la moto como herraje soportes de maletas maletas protectores de faro protectores de cárter exploradoras y muchas cosas más específicas para la moto y también una línea para el piloto que incluye cascos chaquetas pantalones botas impermeables interiores riñoneras morrales maletines impermeables y muchas muchas cosas más que pueden encontrar en la página www.fpmoto.com más fácil de escribir más fácil de mencionar y mucho más fácil de comprar entonces hoy tenemos un full moto show muy 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 bacano tenemos una una invitada yo creo que por primera vez en estas últimas temporadas en este 2022 yo creo que no hemos tenido una mujer que nos acompañe en el full moto show estamos muy contentos nos peinamos y todo pues para poder recibir a la invitada que tenemos el día de hoy un full moto show muy bacano vamos a hablar de producto una marca nueva que llega a protegernos la cabeza de la mano de una empresa que lleva 25 años protegiendo a todos los motociclistas colombianos vamos a hablar un poquitico de la historia de más o menos cómo empezó la empresa y de esta marca nueva que pero me imagino que ya la vieron pues ahí puesta entonces ya saben de qué se trata entonces va a ser un programa muy bacano donde vamos a conocer un poquitico de tecnologías materiales certificaciones y un poco de cosas de la mano de una experta de producto así que no se vayan a desconectar esto es una hora hablando de lo que más nos gusta en el full moto show van stón va a ir ha 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 Nuestra siguiente sección en el Full Moto Show llega a ustedes por cortesía de La Cajonera. Y La Cajonera tiene un producto para todas aquellas personas que se cuidan de esos kilitos de más. No es mi caso, pero como nada son ricas, pues. Nuestra invitada probablemente sí disfrute de las arepas que tenemos hoy. Y tiene una opción que se llama arepas light, sin azúcar y con queso bajo en grasa. Igual es para el desayuno, para la comida o para acompañar de pronto el almuercito o de pronto la bandeja paisa. ¿Sí me entiendes? Como para no pecar, como unas por otras. Pero aquí están las arepas light, sin azúcar, arepas de yuca con queso bajo en grasa, libre de gluten y con cero grasas trans. Recuerda que las encuentras en Éxito Carulla, Olímpica, Jumbo, Euros y en los supermercados La Vaquita también. Ah, y tenemos una sorpresa muy muy bacana, es que los amigos de La Cajonera tienen una promoción para ustedes. Y es que las primeras 10 personas que le escriban al Instagram de La Cajonera con el código tegustamiyuca, le van a mandar una ancheta con todos los productos a su casa. Con todos los productos que viene de La Cajonera se lo van a mandar a su casa. A las primeras 10 personas que escriban al Instagram de La Cajonera con el código tegustamiyuca. Ahí está. Claro, mil gracias. Ya sabes qué hacer con ellas. Sé que a nuestra invitada le va a encantar. Entonces, sin más ni menos, vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es la Product Expert. Product Expert de Inducascos y que nos va a venir a comentar un poquitico de esta marca nueva de cascos. Demos la bienvenida a Mariana Rave. Muy bien. ¡Bravo! ¿Cómo estás? Bienvenida. Adelante. Ay, yo mostrando el cartón con el que me ventilo. Qué pena. María, ¿cómo estás? Súper bien. ¿Y tú? Excelente. ¿Cómo va todo? Qué bueno. Muy bien. Para las personas que de pronto no han tenido la oportunidad de conocer a Mariana ni de verla en todo esto que se mueve, aparte de ser Product Expert de Inducascos, corre motos en Gladiadores, Endurea, hace Motocross, Kite. ¿Qué me falta? Todo lo que tenga que ver con las motos, el agua. Ok. Hace poco estuviste en Gladiadores. Así es. En Ibagué. Sí, ¿sí fue en Ibagué? No, en Girardot. En Girardot. ¿Qué tal estuvo? Yo no pude resistir a esto. Brutal. Bacanísimo. Sí, hiciste falta. Sí. Te he visto corriendo una cantidad de motos. Ya te he visto corriendo una Ducati Scrambler la última vez. Sí. Te vi corriendo una Husqvarna Svarpil en 401. Así es. Y también corres en la del domingo en la de motos de Enduro. Pues, el pasado Gladiadores de Santa Fe, Antioquia, corré con mi moto de Enduro. Sí. También de Husqvarna. Ok, ahí está. Y aparte de eso, Product Expert de Inducascos, ¿eres la encargada de Simpson o de Product Expert de todos los productos? Pues, mira, es que te cuento un poquito de mi cargo, que es como curioso. Muy variado. Sí. Ok. En realidad, ese cargo no existía en Enducascos. Al aparecer esta relación entre Enducascos y Mariana Rave, se dio la oportunidad de crearlo desde cero. Ok. Entonces, ya llevo un año en esto y me he dado cuenta que puedo abarcar un montón de áreas de la empresa. Digamos que en este momento el foco es marcas representadas, que son en este momento nueve marcas con Simpson. Ya van nueve marcas. Se llaman nueve marcas que Inducascos representa oficialmente en Colombia y en este momento soy la Product Expert enfocada en esa línea. Ok. Entonces, Expert de todas esas marcas representadas. Sí, es la idea. Ok. Entonces, básicamente es comunicarme con los distribuidores oficiales de las marcas, estar como en constante contacto con ellos en tema de marca, visual, no sé, producto. ¿Cómo exhibir el producto? ¿Cómo exhibirlo? ¿Cómo venderlo? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cómo es la garantía? De cada una de esas nueve marcas. De cada una de esas nueve marcas, de cada uno de esos productos, de esas nueve marcas. Y entonces, de ahí, como recibe esa info y bajarla a las diferentes partes de la empresa que lo necesiten, el que compra, el que vende, el que toma las fotos, el que todo. Exactísimo. Pero tiene una ventaja muy grande este trabajo y es que… ¿Todas? ¿Cómo así? No, tiene muchas ventajas. Tiene muchas ventajas y es que es trabajar con algunas de las mejores marcas del mundo porque InduCascos en marca representada está representando algunas de las marcas más importantes del mundo. En cuanto a protección de la cabeza, puedes probar todo. Entonces, me imagino que la colección de cascos en la casa debe ser… Ahí voy, ahí voy. Ahí va creciendo, sí. Puedes tener una como de cada marca, una de cada estilo y todas las cosas. Una de cada marcas, una de cada estilo. Hago feedback, entonces si no es mío, entonces al menos lo tengo por un tiempo. Ok. Ese feedback te lo recibe no solo InduCascos, sino que también va hasta la marca. Va hasta la marca. Ok. Así es. Así es. Y te reciben ese feedback, pues te reciben esa información. Claro. Algunas marcas lo hacen más oficial, tipo me mandan el casco directamente a mí. Ok. Como Next, por ejemplo, y me envían un formulario de feedback, me están preguntando como mensualmente cómo va, qué pasó, qué hay para mejorar, si me gustó. Y hay otras marcas que lo hacemos a través de InduCascos, como que InduCascos me pasa el producto y yo formulo un correo de feedback, los envío y ahí estamos en comunicación. También le hago feedback, pues ese feedback le sirve a portafolio y a desarrollo de InduCascos. Ok. A sus marcas propias. Correcto. Claro. Ve, qué bacanería este casco que trae esto, porque de pronto no lo implementamos, no más adelante. Para las personas que de pronto no sabían, no sé, probablemente Mariana no había nacido con esta historia que yo les voy a contar. Por ejemplo, aquí en Colombia se manejaba moto sin casco. A mí me tocó. Yo llevo manejando moto desde los 16 años, desde mucho antes incluso. Yo ilegalmente manejaba moto en la calle como es de los 12. Y se manejaba moto sin casco. Afortunadamente, pues llegó una empresa que se llama InduCascos y empezó a proteger a los colombianos y a ponerle un casco hace 25 años. El año en tanto cumple 25 años. Así es. El año en tanto cumple 25 años con un casco muy emblemático que se llamaba el Montoyita. A ti no te tocó. No me tocó, pero ¿cómo así? Yo crecí escuchando Montoyita todo el tiempo. Pero lo has visto en InduCascos. Es como una leyenda, claro. Pero lo has visto. Es que incluso en la Feria de las Dos Ruedas, en algunas Ferias de las Dos Ruedas, ponen como esa historia de InduCascos y era la gorrita bisbolera. Pues el casquito que es como una gorrita bisbolera y de ahí pasaban al Montoyita. Eso fue la revolución y eso fue lo que puso a la gente a empezar a usar casco en Colombia. Y aunque hace 25 años no era obligatorio el uso del casco en Colombia, sí se fue como creando como la cultura. Y ahora vemos que InduCascos es un monstruo gigantesco. Exportan. Sí, lo hacen muy bien. Sí, exportan. Están exportando también a varios países. Sé que en Ecuador están, sé que en Chile están, sé que en Brasil están, porque ayer me contaron que también están exportando a Brasil algunos de sus productos de su propia marca. Así es. ¿Ellos tienen cuántas marcas propias? Esa parte de las A.E. Porque yo sé que es que no es tú. Exacto, no es mi fuerte, pero son Tomcat en Maleteros, Bulletin Accesorios, Shaf, Shaf Pro. Y CH, X1, HRO y me va a faltar alguna más de vestuario. Yo creo que son esas siete. Entonces tienes siete marcas propias en cuanto a cascos, indumentaria para pilotos y hasta maleteros. Y en las nueve marcas que trabajas, en marcas representadas, todos son cascos menos una. ¿Qué es Dainese? Ah, no, y Magna. Y Magna. Y Chad, que son maleteros. Y Chad, que son maleteros, sí. Así es. En Full Moto, que el Full Moto Show, que el Full Moto no es únicamente un show, sino que es una cadena de almacenes que cuenta con seis almacenes a nivel nacional, vendemos todos los productos de Chad y todos los productos de Inducascos. Unas maletas muy bacanas y, por lo tanto, para las personas que no sabían, Chad es el fabricante oficial de muchas de las maletas que vienen en algunas de las motos y fabricante de los asientos que vienen en algunas de las motos más importantes del mercado. Bueno, están constantemente evolucionando, trayendo marcas nuevas. Hace poquito, creo que hiciste la presentación de que había llegado Dainese, ¿cierto? Correcto. Y después de Dainese llegó... Ah, no, estos manes los presentaron antes de Dainese, otros manes los presentaron en abrir las dos ruedas. Sí, pues, a ver. A ver, contame. No, lo que pasa es que Dainese hace parte del grupo AGB y TCX. Entonces, Inducascos distribuí. ¿Y TCX? Imagínate, esas nuevas. No sabía. Lo bueno del Full Moto Show es que siempre se entera uno de unas cosas, de verdad, que unas historias... No tenía ni idea, pero bueno, dale. Continúa, entonces, AGB, Dainese y TCX. Continúa. Muy delicado, ¿qué? No, 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 para nada, para nada. No, sino que no sabía, información de primera mano. Sí, exacto, ¿no? No tenía ni idea, pues, no tenía ni idea. Es la adquisición más nueva del grupo. Ok, listo, perfecto. Entonces, AGB... TCX son botas y de pronto no sabían. Exacto. Sí. AGB está con Inducascos desde hace rato ya, hace varios años, y siempre había estado, entre comillas, la puerta, desde que el grupo adquirió Dainese, estaba abierta la puerta a traer textil. ¿Qué pasa? O sea, el fuerte de Inducascos, en realidad, siempre han sido los cascos y las marcas propias. O sea, digamos que en ese mapa, Inducascos se mueven muy bien. Sí. El tema de las marcas representadas es relativamente nuevo y se le trata de dar el foco a que sean cascos también, porque es lo que mejor sabemos hacer. Los textiles es un mundo completamente nuevo y yo creo que mucho más complejo, mucho más complejo que los cascos. Entonces, ahí vamos, es un proceso y digamos que la razón de ser también de este puesto es empezar a entender esas otras líneas de negocio que pueden funcionar. Entonces, Dainese llegó este año, ya vamos como en el tercer embarque y eso mandan así pues muy desordenado, pero por la situación que tenemos en este momento en todo el mundo creo que sucede con todas las marcas. Aquí hemos tenido invitados de motos, de accesorios, de todo, y todos presentan lo mismo, todos viven la misma situación. Exacto. De un problema de que les mandan lo que haya y lo que ustedes tienen pedido va llegando como graneado, así que aguántense que esto no es de ninguna marca en especial. Así es, y también tener en cuenta que eso afecta el precio del producto, porque si solo te mandan una porción de la orden, tú igual le estás pagando doble transporte para lograr esa orden entera. Entonces, es toda una situación. Sí, entonces, con Dainese estamos también arrancando, entre comillas, conociendo el comportamiento de la marca en el mercado y ha sido súper bacano, súper interesante. ¿Qué se vende? ¿Qué se está vendiendo? ¿Me se está haciendo señas? Acuanó. ¿Conocías a Aquaman Chiviado? Bueno, lo conocí. Jason Momoa, Jason Momoa Chiviado. María, con Dainese, que eso no es el programa, ya vamos a hablar de nuestra estrella invitada. ¿Qué es lo que más se mueve, Dainese? Sí, muy bacano. ¿Caquetería? O, a ver, yo soy muy fanático, me vas a corregir aquí, yo soy muy fanático de la ropa ventilada, muy ventilada. ¿Ese es el fuerte de Dainese ahora o...? Pues mira, Dainese nació de la motovelocidad, del cuero. Los primeros productos de Dainese están inspirados, pues o fueron hechos en cuero, gracias a que en Italia, en esa zona y en esa época, ellos siguen siendo muy pro en cuero, pero en ese momento era el boom. Entonces, Dainese nació de ahí. Obviamente, toda una línea enfocada a la motovelocidad. Obviamente, ya están evolucionando, el segmento de touring es súper fuerte en este momento y va a seguir aumentando. En todas partes del mundo ha crecido. Entonces, obviamente, también Dainese evoluciona a la par, pero todavía tienen una comunidad muy grande de la conducción tipo sport. Exacto. Ok, entonces más por ese lado. Sin embargo, son productos muy costosos, sobre todo los de cuero, porque claramente es el material más costoso. Entonces, funcionan muy bien las gamas intermedias, por ejemplo. Los zapatos gustan también un montón. No la bota, sino el calzado como para el día a día. Calzado, exacto. El calzado del día a día gusta mucho. Y uno pensaría que, como acabo de decir, que son prendas costosas, entonces la gente tiende a irse por el producto de entrada de la marca. En realidad no, porque nos hemos dado cuenta de eso, como que en sí hay que como seguir esa línea premium de la marca. Porque así es como se percibe mejor y como el comprador la desea. Y quiero hacer un paréntesis en esto y es que Mariana dice que los productos de Dainese son costosos. Y yo siempre he utilizado una frase en muchos de mis videos y muchas cosas y es que lo bueno vale. Entonces, cuando vos compras una chaqueta Dainese en cuero, de tope de gama, estás comprando el cuero más impresionante, las protecciones con certificaciones, con los niveles más altos, con los hilos para coserlos más, hijo de puta, y más resistentes de todos. Entonces, estás comprando niveles de protección superiores. Y no solo niveles de protección superiores, sino que también estás comprando comodidad superior. Cuando vos te pones un producto en cuero de estas marcas, de estas cosas, el fit es una chinga. Pues ya aquí se pueden decir grosería, no hay ningún problema. Gracias a los patrocinadores. Estabas tensionada por eso. Oh, de pronto sí. Entonces, el fit es muy diferente. Entonces, lo bueno vale y hay que estar dispuesto a pagar si uno quiere como lo mejor que hay en el mercado. Sí. Pero bueno, nuestro invitado hoy no es Dainese. Me encantaría tener un programa contigo y con Dainese también. Es una marca nueva de cascos. Pero espere un momentico. ¿Cuánto llevamos, Jason? Listo. Entonces, vamos a ir al primer corte de comerciales y ya volvemos con la marca invitada al Full Moto Show. ¿Cuánto llevamos aquí abajo? ¿Cuánto llevamos, como lo tuvimos en el contexto? ¡Claro! ¡Hasta la vez! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuenta con parlantes JBL, 13 horas de duración de la batería, 15 personas conectadas a 1600 metros de alcance. Puedes compartir la música y tiene una cosa que se llama Natural Voice Operation, quiere decir que usted nunca tiene que tocar los botones del intercomunicador, no tiene que soltar la mano del manurio porque puede hacer absolutamente todo a través de la voz. Puede contestar para la música, pausar la música, subir volumen, bajar volumen, absolutamente todo. Encuentra el Pack Talk Edge y toda la línea de intercomunicadores de Cardo en www.fullmoto.com. ¿Entendiste? Ok. Continuando con nuestro show, ahora sí la estrella invitada de este show son las arepas de la cajonera. Gracias. Ahí viene Ninja, ¿cierto? Aquí te voy a poner mientras yo converso un momentico, usted puede ir picando ahí la arepa. Es light. Gracias. Continuando entonces con nuestro Full Moto Show, lo tienen que compartir con este man porque si no... Ah, no le gustó la light. Continuando entonces con el Full Moto Show, vamos a hablar así de nuestra estrella invitada que era los cascos Simpsons. Muchos de ustedes que de pronto ven el Full Moto Show han visto alguna vez un programa súper exitoso de la BBC de Londres que se llamaba Top Gear, que tuvo casi 30 temporadas al aire y el piloto, ellos presentaban un piloto que se llamaba The Sting, que nunca nadie supo quién era, que incluso llegaron a ver rumores de que era Michael Schumacher y ese personaje utilizaba un casco Simpsons blanco. Entonces de pronto por ahí lo reconocen un poquitico más fácil. O si usted seguía NASCAR o seguía carreras de dragsters de 1970, 1980, principios de los 90, todo el mundo utilizaba cascos Simpsons y aunque eran más asociados al automovilismo, también hacen cascos para motos y esos son los que tenemos hoy. Así es. Más de adelante. De una no, pues sigamos por esa línea. Entonces miren, en realidad Simpsons fue creado en el automovilismo. El creador, Bill Simpson, que era piloto de carros, se accidentó una vez, se quebró los dos brazos y tuvo mucho tiempo para pensar en que no quería volver a accidentar tan duro y que faltaba mucha protección en el mundo de los carros. Empezó a crear de todos, que Simpsons tiene de todos, o sea, cinturones, todo, trajes antiinflamatorios. Ajá. Antiinflamatorios no. Inflamatorios que te hinchas. Antiinflama. Ignípugo. Bueno, también tiene unos, también tiene, también traes unos traesitos de pronto para comportar. No, no, no. Cuando usted se siente como hinchadito, Simpsons le trae, también le trae, no. Perdón. No. Continúa. Esto no se va a cortar. No, no, no lo corten porque esto es muy Mariana también. Ok, muy tú. Sí. Entonces, trajes anti-llamas, cinturones de seguridad. Zapatos. Cuelleras. Cuelleras. El hands device. Como sillas de, de, y se hicieron muy famosos por los parachutes, por los como paracaídas para frenar. Ah, los paracaídas para frenar. Los dragsters. Sí. Exacto. Entonces, Bill Simpson se obsesionó con eso. Un familiar tenía como una empresa de parachutes y como que a partir de ahí, de esos tejidos del parachute y la necesidad de seguridad, Bill Simpson empezó a crear de todo para el automovilismo. Apenas, hace como siete años, salió la línea de cascos de moto. ¿Solo siete? Sí. Lo que pasa es que la gente igual los usaba, usaba los cascos de carro para, para... Sí, sí. Va a buscar algo, hágale que... Va a buscar el casco de moto. Creo que sí, creo que sí. Sí, entonces, o sea, en realidad ellos siempre estuvieron en las motos, entre comillas, pero solo hace siete años salió como oficialmente la línea de motorcycle helmets. Que se diferencia porque el logo es negro. Como pueden ver acá, pues Simpson siempre lo van a reconocer o si lo tienen en su mente lo van a pensar rojo, rojo con blanco. Hace siete años salió esta, como esta línea, como oficial. Ok. No sé si me hago entender, pero ellos han hecho como productos para, para todo desde 1959, pero hace siete años es oficial. Ok, en cascos de moto. Y este año llegó a Colombia de la mano de Inducascos. Así es. Me hablaste ahorita al principio que teníamos tres referencias en este momento. En este momento tenemos tres referencias. Pero ellos tienen un portafolio mucho más grande que esperamos que esté llegando antes de que se acabe este año. Sí. Vamos a hablar entonces ya específicamente de cada uno como de esos, de esos modelos y cuáles son como sus características para que la gente conozca un poquitico más. De una. Entonces, mira, si quieres empezamos con ese que tenemos acá. Pero, pero bajémoslo de ahí, cogelo, tranquila. Ya, tranquila. Ay, ay, ay. Casi, casi hago. No. Entonces, mira, este diseño. Sigue estando en cuadro. Sí. Sigo estando. Este diseño es el famoso Bandit. Simpson va a ser reconocido por este icónico diseño que se llama Bandit. Por esta parte de acá. Que es esta parte de acá. Esta parte de acá, sí. Que la gente lo asocia con Star Wars. En fin, entonces, este diseño se demoraron siete años creándolo. Seis a siete años como desarrollando este concepto de Bandit. Y en este momento, Bandit es icónico en Estados Unidos. O sea, este diseño en sí. Es muy similar a lo que veíamos en carro. Muy similar. Ok, casi igual. De ahí mismo, exacto. Listo. Este, bueno, como que esta coraza, la pueden ver también en las etiquetas como Venom. Venom es el nombre que se le da para comercializarse en Europa. Ya que, no sé si tenían, si alguna vez te surgió esa duda. Porque es que lo había visto como con otros nombres. Entonces, es muy bacano como aclarar eso. Ok, pasa mucho cuando hay otras marcas que tienen registrados los nombres en otros países. Y cuando la marca llega al país, pues no lo puede comercializar bajo el mismo nombre. Entonces, en Estados Unidos se llama Bandit. ¿Aquí se llama Bandit? Sí, acá se llama Bandit. Ok, listo. Y ya en Europa lo van a conocer como Venom. Ok. Así es. Entonces, Bandit es el diseño. Pero entonces viene Ghost Bandit, que sería el Venom. Mod Bandit de Modular. Ok. Que es el abatible, que es el flip-up este. Que tiene el mismo frente. Así es. Que esto es como lo más... Estas ventilaciones de acá de los lados y este frente aquí grande es como lo característico de Simson. Casi todos son como iguales y así los identificamos. Así es. Y este es, pues este es abatible. Continúe con ese. Y el que tenemos acá de primero es el Speed Bandit. Este. Ajá. Entonces, como pueden ver, Bandit aparece como en toda la gama de los cascos Simson. Es como su ingenio característico. Entonces, digamos que el Ghost, o sea este, es el más icónico. Ok. Como bajo esta coraza van a salir la mayor cantidad de gráficos y de edición limitada, que es una característica de Simson también, como que se van mucho al tema de los coleccionistas, de las ediciones especiales, de tener pinturas diseñadas por diferentes diseñadores. Tres tamaños de coraza, eso también es muy importante. Como desde el primer, como desde la primera referencia de Simson, encontramos tres tamaños de coraza. 17 de este. Ah, bueno, entonces el Speed, que es el que tenemos acá, este casco es, digamos, el casco de entrada de Simson, bueno, es el único casco de ellos que es en policarbonato. De ahí en adelante, seguiríamos con corazas tricompuestas y de carbono. Y de carbono, correcto. Y de carbono. Este es el casco de entrada. Ajá. Este es el Speed Bandit. Speed Bandit. Como vemos, tiene la misma forma que tienen todos los Bandit, que es como la característica principal de los Simson. Y las arrugas de acá arriba también es como clave de diseño. Estas partes. Ah, ok. Listo. Mariana, ¿certificaciones? ¿Todos son DOT? Todos son, manejan todo, pues, manejan las dos certificaciones principales. Dependiendo de dónde se vayan a vender. Ajá, DOT y SI. El Speed es DOT y el modular y el Ghost son SI, DOT. Tienen las dos certificaciones. Ah, tiene la doble certificación. Ok. Muy importante, ¿todos son de anillo doble D? Todos los cascos Simson son de... Todos son de anillo doble D. De anillo doble D es este villa de acá. Listo, anillo doble D. Muy importante, es el sistema de sujeción más seguro, pues, que hay en el mercado en este momento. Interiores desmontables. Y desmontables y lavables, tejidos antibacteriales y antialérgicos. El Speed es el único que no tiene doble visor de ahí en adelante. Ok. Nosotros... Todos tienen doble visor. Un doble visor. Un casco muy pensado en el Sport Touring. En el segmento Touring hay tres ramas principales. ¿Quién sabe cuántas otras ramas valen? Subramas, sí. Tenemos el Sport Touring, Adventure Touring y Road Touring. Oh, este tema daría para... Para otro... Para debatir un Full Moto Show completo, porque qué cosa tan complicada esto y tan difícil de entender para muchos. Pero bueno, entonces está el Road Touring... Ok, claro, no nos enredemos entonces. Ok, no, pero, pero... O lo explicamos. Sí, claro que sí, claro que sí. Dale. Road Touring, a ver, Touring es turismo. Viene de salir a viajar en tu moto, recorrer gran cantidad de kilómetros y pasar gran cantidad de horas sobre tu moto. Ok. Puedes hacerlo en pavimento, que entonces sería Road Touring. Road Touring, asócienlo como con una Harley, una Chopper, donde vas a ir a bajas velocidades por muchas horas de trayecto. Ok. Necesitas comodidad, necesitas ligereza. Ventilación, un casco cómodo de usar. Correcto. Seguimos, por ejemplo, al siguiente segmento que es Adventure Touring, que vas a hacer turismo, pero vas a hacer turismo de aventura, vas a tener trocha, vas a tener diferentes tipos de clima, ahí probablemente... Más BMW, ese tipo de cosas. Exacto, ahí probablemente vas a necesitar mucha más comodidad, movimiento, que te permita el movimiento, vas a preferir de pronto un casco comisera, si es el caso, en fin. O un casco abatible. O un casco abatible y aunque el abatible sería más... Más Road Touring. Sí, de pronto sí más Road Touring, tenés toda la razón. Y luego del Sport Touring, haz de cuenta una multiestrada, que tienes una moto muy veloz y muy potente y puedes hacer turismo, pero puedes exigirle más a tu conducción. Motos con orientación de pronto un poquitico más deportiva, hablando de por ejemplo una Versys 1000, una Z1000SX, una S1000XR, como ese tipo de motos que vienen de una herencia como Sport, pero las han convertido en motos de pronto un poquitico más de turismo. Entonces ahí están los tres Touring. Exacto, entonces digamos que Simpson se enfoca en ese modo de conducción de turismo. Ok. Entonces, importante para ese modo de conducción, que creo que abarca a los tres, comodidad, ligereza. Sí, sí, porque estamos hablando de un casco de 1440 gramos en el Speed Bandit. Correcto. Solo que este, recuerden que el Speed Bandit es policarbonato. Es policarbonato y no tiene doble visor. Y no tiene doble visor. Los otros, fibra de carbono, tricompuesto. Y tricompuesto, que estamos hablando de fibra de vidrio, fibra de aramida y carbono. Sí. Son mucho más ligeros. Mira, por ejemplo, este es de 1310 gramos. 1310 gramos, muy liviano. Muy liviano para hacer doble visorito. Voy a colgar este por aquí. Claro. ¿Este es otra versión del casco o es solo un gráfico? Es un gráfico. Hermoso, ¿cierto? Mira, Marta. No, 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 no. Hermoso. Eso es Simpson. Aquaman, mira esto. Sí ves, parce. No, no, no. Y esto no pesa nada, parce. 1310. 1310 gramos. Ah, bueno, le voy a hacer una pregunta. Tenemos unos visores de locos montados en estos cascos. Es como oro, por aquí hay uno negro. Pero los cascos no vienen con ese visor. Los cascos vienen con visor transparente. Vienen con visor transparente, el visor se compra adicional, pero es como, digamos, algo que le agrega magia al producto. Y ellos lo saben. Y en el portafolio vas a encontrar un montón de colores de visor. La idea es, nosotros tenemos desde este momento casi todos. Ya se han agotado algunos. ¿Alguien tiene un Simpson y tiene varios visores de colores? Sí, eso te va a decir. Eso ocurre con esta marca. Ajá. La persona que quiere un Simpson, por lo general, le va a comprar... Dos o tres visores. Dos o tres visores. Es que yo sí le digo una cosa. Pues uno tiene un bandit de estos, bandit tanto, tanto con estos gráficos y todas esas cosas. Usted no lo puede dañar con un visor transparente, pues. Sí, exacto. Únicamente va por la noche. Pero con este visor, o con ese visor dorado que tiene ese, pues se vería de locos, hermano. De verdad que espectacular este casco con este visor. Interiores también desmontables. En este también. Sí, full. Full. Seguridad pasiva, que son los reflectivos. Los reflectivos acá. La marca en relieve en esta parte de acá. Está de locos. Espacio para intercomunicadores. Evilla doble D. Evilla con cierre doble D. La mentonera que se puede quitar si uno quiere. Mira, es algo muy bacano de ese modelo Ghost Bandit y es que las ventilaciones parecen abiertas siempre. No sé si pueden ver que aquí no hay nada retráctil para moverlas. Se mueven en ese interno. ¡No! Entonces es muy bacano porque no le daña como el estético. ¡Ah, sí! Independiente de cada lado. Así es. Si de pronto te le da unos calores solo en un lado de la cara. Pues sí, porque puedes tener el sol. Sí, de un lado, de un lado, parce. Si ve, la pelada me entiende. Ustedes nunca me entienden. Con la pelada me entiende. Doble visor, que no está muy oscuro. Bloqueo del visor. Del visor. Esto, ojo, esto sí que es importante también porque de pronto en caso de un accidente no se les vaya a abrir el visor. Muy importante también. No, este higüemad está de locos, parce. Este higüepucha está de locos. Otro que me llamó muchísimo la atención, voy a poner este otra vez por aquí. El abatible. Mod Bandit. Mod Bandit. Mod porque es modular. Es el único que es en fibra de carbono. No. No. El Bandit también puede ser en fibra. Puede venir en fibra de carbono. Los cascos abatibles generalmente no son los más livianos del mercado. ¿Cierto? Pues por todo el mecanismo que tiene por toda la parte abatible. Este es un casco de 1500 gramos. Fibra de carbono con certificación SE y DOT con la doble certificación. Una forma muy bacana con ese estilo característico que tienen los Bandit aquí en el frente. Abatible. Doble visor. Vienen con pinlock. Incluido. Sí, incluido pinlock 70. Pinlock 70. Pinlock 70 es ese pinlock que es como de este tamaño. Grandísimo. Porque... Sí, en realidad queda perfecto. No interfiere en la vida. Porque es que una de las características que yo veo en los cascos, en estos Simpsons, es un campo de visión grandísimo. Gigante. Muy, muy grande. Eso incluso lo decía, yo creo que por aquí no tiene una calcomanía, en donde decía que una de las cosas más importantes que tiene... Ninja, deja de velar la arepa, esparse. Te estás babiando y todo. Una de las cosas más importantes que tiene y más importante al momento de montar una moto es tener este campo de visión mucho más grande, mucho más alto y muchísimo más ancho. Vienen otras tres referencias, me hablabas ahora. Sí. Vienen otras tres referencias. Sí, la idea es tener todo el portafolio de la marca acá en Colombia. Ok, ¿qué se puede esperar de esas otras tres referencias? ¿Cómo son? Uf, muy exóticas. Sí. Muy exóticas. La idea es tener gráficos de ediciones limitadas acá, pues, con nosotros. Porque ese es como un core belief de la marca o como una razón de ser de la marca y es que te sientas diferente. Entonces, muchos gráficos de este estilo van a seguir llegando. Como que la idea no es que te vayas... Con un negro o con un fio de carbono normal, sí. Y no van a ser... Y siempre van a ser como... Van a tener una historia que contar. Ok. Como una razón de ser. No sé si los... YouTube-identes. Ajá, los YouTube-identes conocen sobre Simpson. Viene el M30, que es un casco brutal. No sé si lo conoces. No. Pero lo podemos poner a... Timothy, dígale a Edgar que ponga el casco aquí, que ponga la imagen del casco aquí. M30, que lo busque en internet. Dale. Es como mucho más, no sé, chopper puede ser. Ok. Baja más el visor y la mentonera es mucho más delgadita. Ok. Acá. Es un diseño súper exótico. Este es un visor más grande todavía. Ok. Bastante interesante porque este ya es... Mejor dicho, yo diría que dejen súper pendientes de hinducascos porque la idea es mostrarles... Que vienen productos nuevos y sobre todo de la marca también. Sí. Bueno, vamos a este último corte comerciales ya para venir al último... ¿Qué? Ya, el café. El café. Aquí en este. No, se me olvidó el otro. Se me olvidó. Fue el grupo logístico. Ya entramos con el café de Rita en la próxima tanda. Y recuerden que el grupo logístico, que es el encargado de hacer el nuevo set del Full Moto Show, le monta a ustedes, están en la Feria de las Dos Rodas, están en cualquier feria de Colombia, eventos empresariales, eventos en otras ciudades. Lo que usted necesite, estos manes le organizan a ustedes los stands o la escenografía que ustedes necesiten. Muchas gracias al grupo logístico. Ya volvemos. Y el encargado de mantenernos despiertos todas las noches de Full Moto Show es el café de Rita. Ya se acabó, entonces no vamos a hacer pisaje que nos lo tomamos. Teníamos que haber hecho la pauta antes, pero muchas gracias al café de Rita por siempre mantenernos activos y despiertos en el Full Moto Show. Bueno, Mariana, precios. Estamos hablando de desde qué precios el casco de entrada hasta qué precios el casco más tope y para cuándo estamos esperando lo que viene de Simpson. Entonces, contámonos. De una. No, él mira, los precios están desde 1.200.000, que sería el Speed Bandit. En este momento, ojo, los precios varían. Ustedes me imagino que son conscientes de eso. Hasta 3.200.000, que en este momento es el Mod Bandit Carbono. 3.200.000, fibra de carbono, interior completamente desmontable, espacio para los intercomunicadores, doble visor, 1.500 gramos de peso. ¿Qué me faltó en este? No, no es cierto. Espacios para el intercomunicador. Sí, espacio para el intercomunicador y esa cara de Simpson que siempre ha sido como característica que es espectacular. Yo creo que ahí le podemos agregar como que, aparte del producto, estás entrando o estás perteneciendo a una comunidad muy fuerte. Yo creo que Simpson es como la gran diferencia que tiene con otras marcas. Y lo otro que tenés también en esto es que vas a ver muy pocos en la calle. Esto es un producto muy exclusivo y la ventaja de esto es que las personas que saben que es un Simpson lo van a reconocer en cualquier parte. Así es. Y que conocen la historia y la calidad y de dónde viene. Venga, yo le voy a preguntar una cosa ahí. Usted que ya ha estado con la marca en esto, ¿qué tan fácil es convencer a una persona que no conoce la marca de comprarse un Simpson? Porque la otra pregunta era, la gente que ya conoce la marca sabe si eso es un Simpson, pero si yo lo veía, tome. Entonces, esas primeras personas que no conocen Simpson, ¿qué tan difícil es de convencer, de cambiarlo de una marca un poquitico más tradicional? Yo creo que depende mucho de quién sea la persona y ahí va también como otro valor de Simpson y es que no es para todo el mundo, es para los diferentes, para los rebeldes, para los que se salen del montón, para los que desafían los límites. Entonces, primero, la persona tiene que identificarse con ese estilo. Ok. Yo creo que esa es la de primera. Es la persona que tiene esa moto diferente o que personalizó esa moto y la quiso hacer suya y tiene su pinta bacana para montar en moto y quiere un casco diferente a lo que hay en el mercado. Así es. Y que quiere que cada vez que se monta en la moto, se viste y se pone el casco, está contando algo. Ok. Aquí está. Ah, sí. Acu, ¿escuchaste eso, parce? ¿Escuchaste? Me vendieron el casco. ¿Cuántas personas, porque me imagino que estás muy metida en las tiendas de Inducascos, cuántas personas van a la tienda y reconocen ya la marca? Ay, mira, es... ¿O no pasa mucho todavía? Sí pasa. Sí pasa. Claro. Gente como Emida, señores como Emida. Parce, si vieras que sí y no. De hecho, esta semana estaba hablando con nuestro aliado de Simpsons, con el que tengo como contacto, y me decía que el rango de edad de usuarios en sus redes sociales como Instagram es de los 24 a los... A los 35. A los 44. A los 44. O sea, es gente muy joven. Sí. Entonces, es maravilloso porque, sí, vos lo conoces bien. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo, sí. Pero esa sensación de querer resaltar, de querer romper las reglas, no difiere. No tiene edad. No tiene edad. ¿A quién le has vendido más los Simpsons? ¿A las personas más adultas como yo o personas más jóvenes? ¿Qué has visto? Pues, mira, mucho cliente de Harley. Total, total, total. Sí. Es la marca que más se asocia a Simpsons en realidad y ellos lo dicen abiertamente y son felices de trabajar de la mano con Harley. Y en nuestro país, yo creo que en el mundo, Harley es usado por personas de pronto más adultas. Sin embargo, Harley ya le está metiendo demasiado al nuevo segmento. Total, con la Panamérica, con esos modelos nuevos, con esos motores nuevos, está buscando un público un poquitico más joven y me imagino que Simpsons está haciendo lo mismo. Exactamente. Con los gráficos que vemos, con este y con aquel que vimos en esos gráficos, que espectaculares, pues de locos, de locos, de locos. Yo personalmente no tendría un Simpsons plano, yo tendría uno de esos colores increíbles que me imagino que en esto nuevo que llega vienen muchos más gráficos y muchos más corazones. Así es, así es, viene mucha más variedad de gráficos en el icónico, pues que es el Bandit y muchas nuevas corazas. Ok. ¿Dónde encuentran los Simpsons? Muy importante, en las tiendas de Inducascos. ¿Ustedes tienen tiendas flagship grandes en Bogotá y Medellín? Bogotá, Medellín y Cali. Ok. En la página web que es www.inducascos.com y de la mano de nuestros distribuidores y aliados, por ejemplo, que también están en todo Colombia. Van a conseguir los Simpsons. ¿Qué garantía tienen los Simpsons? Un año de garantía, como todos los productos de Inducascos, marcas representadas, directamente con nosotros. Para mí, eso es como una de las cosas más importantes de una venta de producto, la garantía. Sí, total, total. Y con Inducascos, pues como que cada vez se trabaja más para que eso no sea un problema y como para que sea cubierta casi que... Y nosotros, como representantes de muchas de las marcas que venden Inducascos en Fullmoto, hemos encontrado en Inducascos un aliado que nos permite hacer el proceso de las garantías rápido. De todas maneras, eso no es un chan con chan porque ellos deben de revisar el producto y mandar información al distribuidor, al fabricante y ya de ahí se genera la garantía. Pero no es una cosa que genere pues como mucho problema ni mucho trauma, lo cual es la ventaja de comprar en Colombia. Usted lo puede comprar por otra parte o traerlo por otra parte, pero generar una garantía es un camello... Pues es casi que imposible y vas a terminar aburrido y mal geniado con... Y vas a terminar pagando un montón porque te toca mandar el casco de vuelta y que te lo vuelvan otra vez acá. O entonces cada vez, que es que quién va para Estados Unidos para que nos dé un casco y esperar que una tía venga de Estados Unidos para que nos traiga un casco. Bueno, esperamos volverte a tener por aquí, ojalá con Dainese, ojalá con las nuevas colecciones de Simpson, ojalá con algunas de las otras ocho marcas representadas de Inducasco. Nos encantaría un Full Moto Show con LS2. Brutal. Qué marca tan impresionante, de verdad que nos ha sorprendido muchísimo, sobre todo en Full Moto con todas las referencias que tienen. Y por qué no, uno con AGV, uno con LS2, uno con Nolan, uno con Sly, uno con todas esas marcas de Inducasco que tienen ustedes. Las puertas están abiertas, María. Un millón de gracias por acompañarnos en este programa. Gracias a ti. Qué pena. Mira, Ninja, aparte, es todo lo que hace por una arepa. Por una arepa, increíble. Lambón. Ey, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, darle like y dejar los comentarios sobre los nuevos cascos Simpson que los distribuye Inducasco. Se van a encontrar muy pronto en todos los almacenes que distribuyen los productos Inducasco a nivel nacional. Mariano, un millón de gracias. Saludes a toda la gente de Inducascos. Nos vemos en el próximo programa. Detrás de las cámaras estuvo la gente de 26 Colombia, el Aquamanchiviao, Chon, Caro. Muchas gracias por las arepitas. Nos vemos en el próximo programa. Chao. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video